bueno acá estamos con el pedal sonidos del mar de fx pedales experimentales es un reverb digital true bypass donde tiene mix mezcla obviamente la intensidad que es el feedback tiempo y tono entonces vamos a probar con un loop y vamos a arrancar poniendo la mezcla en cero bueno ahí ya ven que no afecta la señal prendí el pedal y el sonido es igual entonces voy a ir agregando un poquito de mezcla bonita Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Es un pedal hecho en Argentina. La carcasa es de metal, está muy bien construido, la alimentación es 9V con el negativo al centro. Calculo como la mayoría de los pedales tipo Boss. Bueno, esto es un resumen un poco del otro video accidentado de 9 minutos y pico. Pero lo que hace este pedal para mí que tiene de interesante es la reverb, está modulada, tiene como un efecto medio de chorus, como un filtro, un LFO. Y el secreto para mí está acá, en la cuestión esta del tiempo y la intensidad. Donde uno puede manejar los parámetros sin estar en compartimentos estancos como en la mayoría de los reverbs. Sean baratas o de alta gama, donde de pronto vas desde, no sé, de reverbs medias chicas hasta halls gigantes, pero individualmente. Esto podés hacer ese pasaje simplemente moviendo las perillas y la combinación es casi infinita. Así que bueno, y como digo siempre, de esta marca los precios son más que accesibles y la atención al cliente es espectacular. Así que chequeen el resto de la línea de estos pedales, que realmente son novedosos, tienen un enfoque un poquito diferente a, a lo mejor a otras marcas. Digamos que vienen genéricas de afuera que son clones de. Así que recomiendo, ahí dejo los links para que se contacten con FX. Y bueno, espero que lo puedan disfrutar como lo disfruto yo, este pedal increíble, sonidos del mar, una river digital diferente.